Y también tenemos ya en la línea un testimonio maravilloso, él se llama Javier, en unos momentos más lo vamos a presentar, también tenemos la plática también de nuestra querida orientadora Janet Ramírez, la tendremos también aquí en unos minutos más en la cabina compartiéndonos pues toda esta información, todos estos remedios, nos estará platicando bueno también de todo lo que hacemos en el Centro Naturista. Y bueno, le damos la cordial bienvenida a Javier, bienvenido Javier, muy buenos días. Muy buenos días, que tengan ustedes también un excelente día. Hola Javier, bueno mira, estamos ya aquí en la cabina, en unos momentos más estará con nosotros el maestro Shaya Michan y nuestra querida orientadora Janet Ramírez, pero mientras por favor venos platicando cómo te has sentido con el tratamiento, cuál fue el motivo por el cual tú llegaste a la consulta naturista. Porque, o sea, me sentía ya mal de todo mi cuerpo, pero especialmente por mis ojos. Por eso fui para allá al centro naturista y resultó que no era, no nomás mis ojos, sino que era mi hígado, mis riñones, que también los riñones ya estaban funcionando pésimamente, porque no podía orinar normalmente, sino que a chorritos. Y eso era constante, era molesto, bastante molesto. Hoy en día, gracias a la doctora Gema, ya orino un chorrito, y chorrito, y chorrito, y cada tres horas, dos horas y media. Entonces, pues a mí me parece fantástico esto de las hierbas, porque a veces uno piensa de que no se va uno a llenar, pero no, las hierbas son suficientes, porque los jugos que traen son bastante llenosos, o sea, no se, no se, no se, ¿cómo se llama? No se, 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 no se No orinabas bien, orinabas en pausas, ahorita ya tu orina pues es más fluida, ya no sientes la taquicardia, ya tu presión de tu ojo básicamente pues ya no es nada y aparte pues los demás beneficios que obtuviste a través de este tipo de alimentación, de esta desintoxicación, ¿no es así Javier? Sí, sí, la piel sobre todo también, tenía hongos en las uñas de los pies y también se están quitando poco a poco, pero se están quitando, entonces pues ya también la edad de uno pues ya es bastante grande, pero aún así pues uno no quiere morir o al menos quiere morir uno pero sanamente. Así es, pero mira Javier, ya tenemos en la línea a nuestra querida orientadora Janet Ramírez y qué mejor que ella para que también nos apoye y escuche de este maravilloso testimonio, bienvenida Janet, muy buenos días. Muy buenos días Gemma y bienvenidos a todos ustedes aquí a su programa Vida y Naturismo, habla su servidora Janet Ramírez y te estoy escuchando Javier, este extraordinario testimonio que has cambiado realmente tu organismo en todos los aspectos a favor con esta extraordinaria desintoxicación y sobre todo cuéntanos en qué más has sentido cambio, cuéntanos, háblanos un poquito más fuerte porque se escucha muy bajito y sobre todo en qué cambio, en qué notaste más el cambio, porque hablar del glaucoma es un tema muy importante, muy delicado, cuando realmente sí podemos encontrar un resultado a través del naturismo. Así es que bienvenido Javier. Bien, igualmente doctora, yo me sentí mal físicamente cuando fui para allá con ustedes porque los doctores me habían dicho que el glaucoma no se cura, el glaucoma va uno quedando ciego paulatinamente hasta quedar completamente ciego. Entonces cuando oí su programa, no más que mi esposa a veces no tiene el tiempo suficiente para llevarme, entonces fuimos para allá y nos dio cita la doctora Gemma y gracias a Dios y a ella todo esto ha sido beneficioso para mí porque la presión ocular, porque la presión ocular se me quitó, los dolores de ojos y frente que tenía también se me quitó, lo del corazón también, lo de los riñones y ahorita me queda cualquier cosita ya, cualquier cosita, ¿verdad? Del hígado, pero ya estoy bien también, o sea, ya estoy saliendo ya, cualquier cosita ya estoy listo, ¿verdad? Pero gracias a Dios y gracias a ustedes he salido adelante. La verdad que nos da muchísimo gusto porque realmente también te evitaste con ello una cirugía. El ojo es sumamente delicado, sumamente especial, sumamente frágil, que yo creo que si tiene una buena manipulación va a ser maravilloso, pero si no, sí se corre el riesgo de muchas veces perder la vista. Y yo creo que el naturismo llega aquí a hacer una desintoxicación profunda porque te damos todo el día jugos, frutas y verduras que va una cantidad impresionante de vitamina A, de vitamina C, que sabemos que la requiere el tipo para poder funcionar, y no solamente ellas, sino todas las vitaminas y minerales, que eso te permite tener una mejor función de todo tu globo ocular y no nada más ello, también de tu hígado. ¿Ya hiciste la purga del hígado? Sí, sí, ya hicimos la purga del hígado, ¿verdad? Y también los lavados cólicos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cólicos? ¿Cólicos, verdad? Colónicos, sí. Sí, también los hicimos y sí salen cosas, pues, ¿cómo se llama? No las vi yo, pero sí el olor era bastante fuerte, ¿verdad? Cada que iba al baño, pero ya estoy bien, o sea, hago normal, o sea, no, ya no hago aquella pestilencia que salía cuando iba a evacuar. Excelente. ¿Cómo te sentiste con tus lavados colónicos? Muy bien, al principio, pues, es natural, porque como no, es una cosa que no está uno impuesto a que lo hagamos, lo hemos escuchado quizás en otras personas, pero uno no lo aplica, entonces se le hace a uno medio raro y extraño, pero los resultados son muy beneficiosos, son excelentes, ¿verdad? Y lo sigo haciendo, o sea, ¿verdad? Entonces, yo me siento muy bien, con mucha energía, me siento con mucho entusiasmo y con ganas de seguir adelante. Excelente. ¿Qué procedimientos te querían hacer con el tratamiento alópata en cuestión de glaucoma? Bueno, fui con unos doctores que son muy famosísimos en Guadalajara y me dijeron que, pues, ya no tenía remedio, ni con operación, ni con nada. Ya hasta ahí iba a llegar y hasta ahí iba a llegar. Entonces, pues, eso a veces lo desilusiona a uno, lo pone triste, nervioso y asustadizo, porque dices, hoy todavía me siento fuerte y ciego, ¿verdad? Este, se siente uno feo o mal, pero cuando fui con ustedes y empecé, empecé, pues, gracias a Dios que muchas cosas, muchas, muchas cosas se me han desvanecido, ya no las tengo, ando muy bien, me siento muy bien, o sea, me siento feliz, ¿verdad? Excelente. Y sobre todo, mira, cuéntanos, antes comías mucho pan, mucha harina, porque cuando aparece glaucoma, un acelerador también, pues sabemos que es el nervio inflamado, hay alimentos que inflaman mucho, como la carne, las harinas, los lácteos. ¿Antes consumías esto? Sí, de hecho, pues, ¿cómo se llama? Yo vendía algunas cosas para los panaderos, entonces, cada que iba a una panadería, pues, un pan, y otro pan, otro pan. Eso sí, comía mucho pan, porque, pues, yo llegaba aquí, me iba de aquí a las 7, 8 de la mañana de la casa de usted, y regresábamos como a las 3, 4 de la tarde, entonces, o sea, ¿qué hacíamos? Pues, lo que veíamos en las panaderías, comíamos pan. Después, cuando ya era tarde y no teníamos tiempo de mi esposa de cocinar, pues, que taquitos, que tortas, o sea, todo lo grasoso, todo lo, sí, es muy rico, yo no digo que no, pero es muy dañino, ¿verdad? Y el pan, sí, sí, lo consumía mucho. Así es, mira, qué tan importante la información que nos manejas, porque el pan está directamente relacionado con el proceso de glaucoma, pero mira, nos están mandando al corte, ¿qué te parece? Vamos rapidísimo, y regresamos aquí con esta información para todas las personas que nos escuchan, que tengan glaucoma. Vámonos al corte. Y regresamos con esta información. Adelante, Janet. Así es, y sobre todo, aprovechen esta bendita oferta, lo que son los lavados colónicos, ¿por qué? Porque la salud de los ojos también, y tiene que ver con una salud intestinal, totalmente. Miren, en iridología, cuando estudiamos, está, es una gráfica, y entonces está la pupila al centro, y alrededor, mediante unas líneas, aparece lo que es el sistema digestivo, y de ahí parten todos los órganos, dependiendo de la salud del sistema digestivo, dependen todos los órganos, hablamos de hígado, riñones, corazón, cerebro, todo, prácticamente todo, porque ahí es el culmen, donde se aprovecha, se absorbe toda la parte nutritiva de los alimentos, o la parte tóxica de los alimentos, y es ahí donde se convierte en un beneficio, o en un veneno letal para la salud, porque, ¿a qué grado puede ser letal una incorrecta alimentación, o una tóxica alimentación, que nos puede generar problemas, en este caso de los ojos, problemas, daño renal, donde prácticamente le hacemos un daño tremendo a los riñones, o al hígado, o a proceso circulatorio, o al corazón, o al cerebro, todos los órganos. Por eso es tan importante tener la responsabilidad de saber que nos estamos llevando a la boca en cuestión de alimentación. Así es que, y aquí Javier, por favor, tú que ya estás del otro lado, tú que ya pasaste la purga del hígado, ¿cuánto tiempo tienes de tratamiento naturista? Voy a, tengo como dos meses con el, con el, este, como sea, con el programa este, pero, ah, yo me siento perfectamente bien, yo les recomiendo a la gente que, que vayan, que no se asusten, ¿verdad?, que la consulta es muy barata, eh, y todo el personal que tienen, es un personal calificado, que desde que entran, hasta que salen, son muy bien atendidos. Gracias a la doctora Yanet, a la doctora Gema, que son estupendas, doctoras y, y poscomprensivas, y lo atienden a uno de maravilla. Vayan, yo se lo recomiendo, ¿verdad?, este, con toda confianza, no pierdan el miedo. Yo sé que todo el mundo tenemos miedo a lo desconocido, pero, ya una vez entrando allí, lo van a perder, y van a, a tratar de superarse, porque las enfermedades lo acaban moralmente a uno. Les aconsejo, sinceramente y honestamente, que vayan. A ti, pues la verdad, gracias por tus palabras, porque, vas, es inspiración para muchas personas que realmente quieren hacer un cambio importante en su vida, pero para eso hay que tomar una decisión firme, firme y fuerte, para realmente obtener resultados, y hacer todo al pie de la letra para que precisamente tengamos resultados, porque si estamos a medias, vamos a obtener un resultado a medias. Y no importa si a lo mejor nos quedamos a medio camino, siempre es levantarte e intentarlo mil veces. Si a lo mejor veniste hace un año y por mil razones no se pudo concluir el tratamiento, inténtalo, inténtalo nuevamente. Aquí, por supuesto, están las puertas abiertas, nuestros brazos están abiertos para recibirlos. No importa cuánto tiempo hayas dejado pasar, lo importante es que te das la oportunidad de continuar. Una y mil veces hay que intentarlo, sin importar, sin importar nada el que dirán, porque a veces la propia familia te puede ayudar o también te puede desanimar, que a veces te dicen, es que son muchos jugos, es que tanta azúcar, es que qué vas a comer, es que eso no es comida. O sea, 20 mil situaciones negativas, cuando realmente estar en un tratamiento naturista es estar en la panacea, en lo más exquisito, en lo más, es el elixir de la vida, porque estamos comiendo alimentos de reyes, alimentos que si antes vemos toda la alimentación que tenían los mayas, todos nuestros ancestros, el comer frutas y verduras y semillas era un privilegio, era solamente de reyes, solamente de reyes. ¿Por qué comer ahora como mendigos, sino comer realmente como reyes, como lo que somos realmente? Así es que te damos las gracias, Javier, por tu testimonio, a todas las personas que tienen glaucoma, que nos preguntan, ¿realmente hay un resultado con naturismo para glaucoma? Aquí está la respuesta. Te gustaría compartirnos tu número telefónico para que vean que eso es una realidad, que eso tiene transparencia y que sí se puede realizar nuestro sueño de estar cada vez mejor. Con todo gusto. Mi nombre es Javier Luis Rodríguez Rosas y mi teléfono es 33-66-57-75. Yo estaré aquí a sus órdenes para cualquier pregunta o, ¿cómo se llama?, o orientación que quieran. Yo con todo gusto se las doy. Pero yo estoy súper satisfecho, ¿eh? Bueno, al principio, pues como todo mundo tenemos miedo, pero poco a poco te vas dando cuenta de que esto es increíble, ¿eh? Es sumamente increíble, porque desgraciadamente nuestros padres nos han inculcado, pues, todo lo malo, ¿no? O sea, todo lo que ellos han comido. Pero ahora, con el cambio, todo esto es magnífico. Y para mi familia les estoy haciendo cambios y todos están contentos. Yo les recomiendo muchísimo que acudan, no tengan pánico, acudan y van a ver los resultados. Así es, definitivamente. Eso es importante, quitar el miedo, porque el miedo nada más te estorba o te puede impulsar. Hay que saber utilizar el miedo también, te puede impulsar para grandes cambios. Así es que muchísimas gracias, Javier. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Felicidades también, Gema, por este acompañamiento con Javier y que lo llevaste precisamente a ver la luz. Muchísimas gracias y te mandamos un fuerte, un fuerte abrazo, Javier. De nada, igualmente. Que tengan un excelente día. Bien, muchísimas gracias. Pues qué hermoso testimonio y vamos a continuar aquí con este hermoso programa. Sobre todo, recomendamos mucho para cuando hay glaucoma, jugo de zanahoria. Desayúnense diario un jugo de zanahoria. En el extractor, póngale zanahoria, unas 6, 8 o más, sin problema, que salga mínimo un litro. Y le ponemos ahí unas dos ramas de apio, una rama de apio, le ponemos manzana, una manzana, un cuartito de betabel. El betabel es señor betabel, de verdad que tiene muchísimos beneficios, vitaminas, la betaina que es maravillosa. Bueno, tiene muchísimas sustancias activas realmente nutritivas y el punto es sanar de adentro hacia afuera. De nada sirve hacer 20.000 cirugías externas con láser si no sanamos el medio interno. Si el tejido está muy ácido, muy contaminado y o no oxigenado también, que hay una falta de oxigenación, también. Eso hay que corregirlo a través del oxígeno que viene inmerso en las frutas y las verduras. Así es que tómense este bendito jugo y les va a quedar muy bien. Y bueno, vamos a empezar a contestar preguntas recordándoles que hoy, todos los lunes, tenemos el 2x1 para la consulta naturista. Así es, es oportunidad para traer a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, al amigo, al novio, a la novia, a que vivan este maravilloso camino. Yo siempre les digo que es como subirte a un barco y encontrar el esplendor de la vida a través de todo lo que vivimos. Porque miren, ya desintoxicados, vemos el árbol más verde, saboreamos la manzana más sabrosa, estamos más tranquilos, estamos más en armonía, estamos más contentos. Si se hace un viaje esto, esto no es comida de enfermos, no es comida de reyes, y sobre todo un viaje de experiencias, de crecimiento, de conciencia, de liberación, de armonía, con el universo mismo y con uno mismo. Así es que los invitamos a vivir esta experiencia y pues aquí los esperamos con muchísimo gusto. Ya saben, pues aquí lo mencionó Gema. Estamos ubicados en Guadalajara, Jalisco, para todas las personas que nos escuchan en todo el mundo. Aquí estamos a sus órdenes y un centro de mucha luz de aquí para el mundo entero. Estamos en calle Circunvalación, número 1684, en la colonia Jardines del Country. Estamos a tres cuadras de lo que es el tren División del Norte y el número del Centro Naturista es con nada, para todas las personas que nos escuchan nacional e internacional, es 01-33-33, es la LADA, y el número del Centro Naturista es el 33-34-16-77. Repetimos, 33-34-16-77. Recuerden que también mañana está Alberto Ramírez en el ajuste de la columna, extraordinario, a vivir un ajuste de la columna, se sientes de maravilla. Pero miren, ¿qué les parece? Vámonos al corte y regresamos a contestar todas sus llamadas y sus preguntas, porque hay mucho que compartir. Vámonos al corte. Vámonos al corte.